Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este Día Memorable. Nos hemos convocado para anunciarle al país que hemos concluido con éxito la primera entrega de los cheques que cubren las afecciones que va a generar en este primer espacio la construcción de la Línea 12 del Metro de Santo Domingo. 133 afectados, 52 propietarios y 81 inquilinos. Eso porque hay propiedades. Todos estos cheques que culminamos con las entregas hoy hacen un valor de 166.462.770 pesos con 60 centavos. Estas afecciones a propietarios de viviendas y a inquilinos porque también hemos tomado en cuenta las personas que viven en el lugar y le hemos otorgado recursos para que puedan adquirir una vivienda similar a la que tienen en el modo de inquilino y que puedan disponer del dinero de los avances que tradicionalmente se piden para ello. Nos encontramos específicamente aquí en la Escuela Las Mercedes del barrio de Criquillo de Santo Domingo Oeste muy cercano al kilómetro 9 y desde aquí en el futuro podremos ver cuando comenzará el metro a elevarse por un viaducto que nos conducirá hasta los Alcarris. Precisamente desde este lugar nos incorporaremos a la línea existente del metro mediante un túnel de aproximadamente 735 metros y tendremos un viaducto similar al que tenemos en Villa Mella que nos conducirá hasta la estación final de los Alcarris donde se incorporará el servicio del metro al servicio del teleférico y a la línea que tenemos en el servicio de autobuses de toda la zona norte del país. En todo este trayecto habrán cinco estaciones que va incorporando comunidad por comunidad al servicio de este importante medio de transporte hasta llegar a los Alcarrisos que el usuario podrá mediante el pago único de un servicio utilizar el teleférico utilizar el metro y llegar a cualquier parte de la provincia y del distrito nacional. tenemos que reconocer el gran ejemplo que ha que hemos tenido con los comunitarios del barrio Enriquillo como los primeros afectados todos se han incorporado todos se han dispuesto a darle paso a esta obra de desarrollo que con tanto sacrificio y emoción ha tenido y ha decidido el presidente Luis Abinader nosotros queremos felicitar y agradecer también a la incorporación de la gobernadora provincial con todo su equipo y a todos los comunitarios que se han trasladado no solamente aquí en el barrio Enriquillo sino a todas las rutas que van preparando las condiciones para que nuestros evaluadores hagan de una manera muy justa y humana definan los valores de las afecciones sabemos que el paso del desarrollo cuesta sacrificio a lo que venimos a hacer esta obra considerando la política que ha definido el presidente Luis Abinader primero de considerar a la gente como tales segundo de tener cuidado para hacer eficiente el dinero que nos han puesto en la mano para la ejecución de esta obra haciéndola de una manera transparente eficiente y sobre todo con mucho cuidado para mantener las acciones principales de la gente el medio ambiente la situación de la delicadeza con el trato que hemos desarrollado estas actividades a ustedes les reitero de nuevo las gracias para poder anunciar que en los próximos días daremos algunos días para que la gente puedan irse trasladando y mudando sus aguares a sus nuevas viviendas y en los próximos días estaremos físicamente trabajando en este punto en este punto que será la emplanada frontal del túnel de interconexión entre el viaducto y el kilómetro 9 gracias de nuevo gracias de nuevo y un abrazo el metro está subterráneo en el 9 entonces tiene que seguir no podemos brincar no tiene que seguir subterráneo hasta al frente de esta escuela ahí comenzará a salir y se irá agregando el diseño a la autopista Duarte que de hecho también tendrán esos detalles los vamos a dar cuando se inicie formalmente la construcción pero le adelanto que también el metro va a adecuar a los barrios circundantes mediante una ruta alimentadora que va a servir de marginal y va a terminar haciendo de la Duarte un expreso y esos grandes tapones que hoy tenemos para ingresar a la ciudad de Santo Domingo en las horas pico de la mañana también quedarán resueltos con esta grandiosa obra ¿Ustedes le han dado un plazo a las personas para entrar en el salón con la de todos los próximos días una semana o un mes? Días son tres, cuatro días porque tenemos el tiempo muy muy limitado y queremos empezar rápidamente lógicamente siempre una persona que haya que dejarlo uno o dos días más tampoco no hay atropello en esto es decir la idea es hacer las cosas pero tenemos que empezar a trabajar porque esta obra nosotros pensamos terminarla en 24 meses y un día para nosotros de aquí en adelante es muy importante si usted hablaba de los propietarios por lo menos se habla de más de las personas que están viviendo alquiladas más o menos un montón por propiedad ¿cuál sería de eso? bueno entre todo ello gastamos 166 millones de pesos eso varía mucho no te puedo decir un promedio porque las casas se evalúan a través de de unos sistemas técnicos hemos tenido la colaboración de cartazos nacional también hemos tenido la colaboración cuando los propietarios quieren también buscan ellos un tazador oficializado nos sentamos y y definimos un número que técnicamente en esta en estas 133 afecciones no hemos tenido ningún tipo de inconveniencia con relación a precios y a eso porque las cosas tienen su precio y las cosas tienen su medida y a cada quien se le está poniendo un ejemplo de de uno de de nuestro afectado dice pero y que tú vas a hacer con este puesto de goma que yo tengo aquí que yo vivo de puesto de goma que está en el frente y dice no pues está bien vamos a pagártelo toma 20 toma 30 mil pesos y tú donde llegues tendrás la oportunidad de hacer porque esa es su empresa y todos y todos les hemos puesto su precio con austeridad con 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 condición mire que en 133 afectado lo que hemos gastado son 166 millones de pesos pero a cada quien se le ha dado justamente lo que lo que ha invertido en su vivienda y muchos comunitarios están aquí ya retirando los últimos cheques ustedes también pudieran preguntarle a los dirigentes comunitarios por 10 mil pesos hola entonces nosotros venimos cuando usted paga aquí 10 mil pesos lo certificamos siempre andamos acompañados de la comunidad de la junta de vecinos del sacerdote de se hace esa evaluación normalmente si usted tiene que cambiar tiene que ir a alquilar una casa de 10 mil pesos que eso es lo que usted paga y normalmente le cobran tres meses de depósito entonces le damos 30 mil para que hagan ese ese depósito y no tengan que hacer un lío ni modificar sus condiciones porque tampoco